Con éxito se llevó a cabo la Gran Donatón de la Misericordia este domingo 19 de abril en el municipio de Caicedonia, iniciativa del párroco de la Iglesia San Judas Tadeo y el apoyo del alcalde Carlos Alberto Orozco Franco. Desde las 11 de la mañana inició la Donatón por todas las calles del municipio y fue impresionante ver cómo salían desde niños, mujeres y adultos entregando al paso de los vehículos desde una panela, arroz, huevos y hasta bultos de papa. Gracias por ver el video. Aquí se demuestra la unión y la generosidad del pueblo caicedonita. La jornada de recolección estuvo acompañada por un vehículo de bomberos voluntarios y varias camionetas que se unieron en esta labor en compañía del alcalde y el padre Robinson al igual que sus colaboradores. Aquí les compartimos este video que dejó plasmado algo histórico y de ejemplo para el país. Esperamos les guste y lo compartan en todas sus redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo muy especial a todos los caicedonitas. A esta hora de la tarde acabamos de llegar al centro de acopio y como pueden ver es mucha la gratitud para con ustedes caicedonitas en esta recolección de la misericordia. Uno de verdad ve el corazón noble de muchos de ustedes que han salido a sus calles, que han salido allí a sus barrios a hacer esas donaciones y lo han hecho de corazón. Y uno le da alegría a través de la parroquia, de la alcaldía municipal, la generosidad de cada uno de ustedes. De verdad de mi parte como párroco de la parroquia de San Judas Tadeo, muchas bendiciones a ustedes. Que el Señor les siga multiplicando el ciento por uno porque tengan esto seguro. Cuando uno es generoso el Señor no se deja ganar en generosidad. Y ténganlo por seguro que el Señor les va a multiplicar el ciento por uno. De verdad que Dios les bendiga a todos ustedes por su generosidad en este domingo. Amén, Padre Robinson Hernández. La verdad que esta iniciativa empezó por usted. Aquí lo que hicimos fue trabajar conjuntamente, pero usted fue el de la idea que le dio en su momento. Y de verdad que mil y mil bendiciones a todo el pueblo caicedonita. Porque no hubo una cuadra donde no nos donaran. Todas las cuadras nos donaron y aquí está la muestra de todo. Tenemos varios carros que falta por descargar. Y sobre todo, darle las gracias por los mensajes. Por los mensajes que nos dan en los mercados. De verdad, Dios los bendiga. Y ese es el compromiso que tenemos con caicedonia. Tengan paciencia que lo vamos a hacer ordenados como hemos venido, Padre. Vamos a ser muy ordenados como hemos venido. Pero a todos sus hogares y a los más vulnerables vamos a llegar. Mil y mil bendiciones. Mil y mil bendiciones. Mil y mil bendiciones.